La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. Bueno, ha sido una jornada muy esperada y que se está desarrollando con total normalidad, con total tranquilidad y la gente está viniendo a votar. Veo que en las mesas hay cola, así que bueno, hasta ahora todo muy tranquilo. Es importante porque es un ejercicio de una práctica democrática que ya está instalada en la universidad, que cada cuatro años se llaman a elecciones con voto directo para el recambio de todas sus autoridades. Y esta alternancia fortalece los procesos democráticos que se dan al interior de las instituciones, como en la sociedad. La Universidad Nacional está fortalecida, la Universidad Nacional está organizada, la Universidad Nacional es una gran oportunidad hoy para muchos jóvenes y también la Universidad Nacional hoy es el ámbito para que todos nosotros, los que las conformamos, tanto el personal no docente, los docentes, los egresados, los estudiantes, encontremos en ella una oportunidad, como dije hace un momento, de formación, una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de poner en juego en ella nuestras capacidades, de nuestro conocimiento y también de ir entre todos ayudando a que progrese y que muchos la miren como su lugar de futuro. Elecciones 11-2017. Hoy decidimos la Universidad de mañana.